Hola que tal chicos, hoy en exclusiva en Punta Prueba y solo para abrelaboca.tv LM va a ser hipnotizada, no os lo perdáis, el show empieza aquí Vamos a lograr un estado alterado de conciencia para poder explicar que es lo que puede llegar a ser un ser humano más allá de sus limitaciones Hoy vas a recibir otro tipo de información No digo una obligación, sino una sugerencia para lo que puede llegar a ser un cambio en tu vida Pero fíjate que fuerte es ¿Sabes qué diría yo, Laura? El primer día del resto de tu vida ¿En serio? Ay no, pero me encanta, para hacerte una camiseta LM, ¿qué haces ahí? ¡Uy! ¿Qué haces? ¿Data aquí? Buscándolos, fíjate que tengo un calor que me muero Y me da cuenta que esto parece como un aire acondicionado, pero no lo es Y... ¿A qué me vas a decir? A mí me gusta este rollo del inotismo, pero que me... que no me apetece, que me da un poco de miedo Se me vea que mucho Hola, Lauría, ¿cómo estás? Nada, súper tranquila ¿Tranquila? Más tranquilísima, porque yo hago meditaciones y controlo Laura Manzanero, que hoy no está con nosotros LM, hoy va a ser hipnotizada y aún nos la podemos presentar Ven aquí, sígueme a ver, ven así, con los piesitos juntos, cielo Los piesitos juntos, la besita atrás Déjate de dormir, 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 dormir Profundamente dormir Cuando te despiertes, sentirás que has cumplido una etapa de tu vida Y que hoy es el primer día del resto de tu vida Abre los ojos, te pierdo, te pierdo ¡Aaah! Esta noche vamos a hipnotizar a LM y será en directo ¡No te lo pierdas! El show está asegurado aquí en Ponta Prueba ¿Me pongo acá? ¡Dura! ¡Dura! ¡Ombligo al ser! ¡Ombligo al ser! ¡Rígida! Perfectamente, perfectamente rígida ¡Uy, qué susto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Bien? ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¿Qué tal? Es que había, había que entrar y digo A ver, vamos a ver, a ver, antes de empezar el programa Hola Bueno, cuidado, cuidado, que se quede, que se quede Dani le está diciendo cosas al oído Pero a mí hay un tema que me parece un poco hablar Sí, ¿cuál es? Es el tema un poco de los trabajadores, Uri No sé El de los trabajadores A que la crisis de repente, ahora mismo, es un problema Que se habla continuamente, hablas en la panadería Bueno, le acaba de volver a... ¡Oh, qué fuerte! ¡Dani, para que lo sepamos! ¿Qué le has dicho? Cuando se despierte era una sindicalista que tenía que defender los derechos de los trabajadores Cuando te despiertes vas a estar delante de un director Te darán una serie de preguntas y te pedirán que hagas unas demostraciones para saber tu talento artístico ¿Qué le has dicho? ¿Qué le has dicho? ¿Qué le has dicho? Buenos días, Lorita El personaje de esta película es una mujer que tiene problemas psicológicos y que es un poquito esquizofrénica A mí me dicen que estoy loca, pero yo no estoy loca para nada Porque yo tengo un hijo que tiene 13 años, no sé si os lo he dicho, ya que he tenido un hijo que tiene 13 años Bueno, el siguiente personaje que me gustaría que interpretases es una chica de tu edad Pero... que es muy golfa Y te pones como cachonda con la cámara Tío, qué fuerte, tío Qué fuerte Pero muy tranquilízate No, no